El Adviento Muy queridos hermanos y hermanas, comenzamos un nuevo ciclo litúrgico en la Iglesia. Hoy se abre el telón para ayudar a nuestra oración y a nuestra fe y aparece una palabra inmensa, Adviento. Ha llegado ya el Adviento, que quiere decir el Señor llega y por lo tanto entramos a preparar el gran misterio de la Navidad. Del Evangelio de San Mateo capítulo 24, versículos 37 a 44. Estando ya en Jerusalén, Jesús dijo en privado a sus discípulos, lo que pasó en tiempos de Noé, pasará cuando venga el Hijo del Hombre, porque en los días anteriores al diluvio, la gente no pensaba sino en comer, beber, casarse, hasta que entró Noé al arca. Y cuando menos pensaron, vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos que estén trabajando en un mismo campo, se llevarán a uno y dejarán al otro. De dos mujeres que estén moliendo juntas, se llevarán a una y dejarán a la otra. Permanezcan pues en vela, porque no saben cuándo va a venir su Señor. Recuerden que si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se quedaría en vela y no lo dejaría meterse en casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Está claro el mensaje del Señor. Estar vigilantes, estar en vela. Es decir, estar en espera. ¿Qué hace un vigilante? Un vigilante cuida que todo esté bien, que todo esté en orden, pero cuida también que no vaya a llegar alguien a dañar la vida, que no vaya a llegar alguien precisamente a robar o a desgarrar lo que ya está organizado. Estén en vela, estén vigilantes, dice el Señor, porque yo quiero que de nuevo hagamos esa fiesta de recordar que de nuevo celebramos la encarnación. Es decir, hacemos continuidad de ese gran misterio único de salvación, que de nuevo vamos a hacer la memoria grande de que yo he venido a salvar. Por lo tanto, estén vigilantes. Por lo tanto, no se dejen distraer de tantas cosas. Entrando ya a final de año, pretendemos a veces distraernos con tantas cosas, como son balances, inventarios, tantas cosas. Y dice el Señor, no, no nos dejemos distraer de aquello. Estemos más bien listos, vigilantes, en vela, en espera. Estemos siempre llenos de ese amor que dice, ven Señor, de nuevo abrimos el telón de nuestra vida para decirte, ven que te necesitamos. Que tu rostro brille sobre nosotros, que tu luz nos ilumine plenamente, que sigamos así iluminados y bendecidos por tu amor. Señor, bienvenido el Adviento, que es precisamente decirle al Señor, bienvenido seas Señor, y estamos ya preparándonos y preparando todo, preparando nuestro corazón para que sea como una cuna digna de tu amor y de tu gracia. para este Adviento nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.